muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas las mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos ofertas top en la marca de nesle hay muchas ofertas así que os voy a dejar un enlace que os voy a llevar directamente hasta aquí donde tenéis pues todos los productos en ofertas que to vale con las principales pues marcas de bombones de nesquid también en fin por ejemplo tenemos dos paquetes de bombones de la caja roja por 20.99 tenemos también nesquid de noche también muy buenos precios por echarle un vistacillo porque realmente hay muchas ofertas top que son muy buenas cualquiera podría hacerles un vídeo pero como cada uno tiene sus gustos pues en la descripción del vídeo os dejo un enlace hasta aquí podéis ver vosotros mismos las ofertas a partir de ahí pues escoger las que queráis y ya está un recuerdo como siempre que si el producto que compramos o el pedido que compramos es inferior a 29 euros nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime el enlace un vídeo de amazon prime student te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de diciembre te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos trayos y ofertas adiós